Bueno, este disco podrá parecer un tanto insólito, pero personalmente siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. Entonces, aquí hay algunos textos inéditos para empezar, todos muy breves. El primero es Mariento Sudo, porque se llama La patria me besaba demasiado dentro, la quité de en medio, que incomodidad con tanto trapo envuelto. Yo elegí la banana y me miraron raro, quieren sacarme algo, yo ya no llevo suelto. Su escalera es al revés, maldigo al tiempo, no se preocupe amigo, yo también soy ciego. Dibujo en el suelo algo, después lo leo, quieren que mis hormigas saquen su petróleo. Alegorías nacionales, repúblicas del bananero, entre el pensador europeo y el anarca bandolero. Facho y formal, el tango del macho y su lloriqueo. Malena canta como ninguna y yo la prefiero. Desnuda nadando entre mares de palabras, grabadas en piedra en la mente del pueblo. Pervertida como la revolución, haciéndole idiota. Vuelvo a prostituir mi verbo por otra derrota. Ay pobre, la pena del patriota, transforma asares de la historia en cantos de victoria. Flanqueado por la fe, el capital, intelectuales y psicópatas con botas. Me quedan pocas papeletas. Pobre la vaca, pero quita la ensalada. Mucho que le gire, no nos jugamos nada. Alzan la voz y la mano, nostalgias de la vaca. Poca memoria, mucha pancarta. Muchas bocas y poca mecha. La cara del checha, merchan chocheos de la vieja izquierda chota. Otra chapusa, otro chaparrón de caspa. Otra charla en los cerros de Úbeda. Otro pensador libre, al castillán después de muerto. Leer sabemos todo, si interpretar es otro cuento. La cafetera era el timo, la rubia el cebo. La rabia, solo cuando viene, viene a su juego. Yo elegí pelarme la banana delante de ellos. Y quedarme en el medio, defendiendo mi terreno. Que yo no soy tan tan, ni ellos tan plebeyos. Guillotín, nunca pensó en su cuello. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcelo, tres pares de calcetines de milón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas, o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Pero, sin embargo, no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la jubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Subtítulos para la gente. Un saludo. Gracias por ver el video.